Verba presenta la sección salud Después de los 50 años, hombres y mujeres experimentan cambios en la movilidad de articulaciones, principalmente en las caderas, tobillos y rodillas. Estos molestos dolores muchas veces se deben al desgaste que se origina después de los 40 años de edad. Cuando hablamos de mecánica corporal, estas articulaciones soportan diferentes pesos y movimientos a lo largo de nuestra vida. Es ahí cuando ocurre el daño. La edad es el principal factor a la hora de evaluar qué tan rápido se deteriora una rodilla o qué tan pronto. Entonces, edad a tomar en cuenta. Segundo factor es la mecánica. ¿A qué me refiero con la mecánica? La rodilla y el tobillo están diseñados para soportar cargas constantes todo el tiempo, todos los días. Lo que varía es el tipo de mecánica de la rodilla. Por ejemplo, si yo tengo una leve desviación de mi tobillo, como en pie plano, en valgo o en varo, que le llamamos en los corredores, eso va a hacer que la mecánica de la rodilla y el tobillo cambie. Por eso, tome en cuenta los siguientes consejos. Cuando hay dolor y antes de visitar al médico, lo ideal es descompresionar la rodilla. Si usted es deportista y empieza con dolores, nunca olvide que el estiramiento es necesario para no dañar ninguna articulación. Cuando ronde los 50 años de edad y tenga que caminar largas distancias, otro TAR debe calentar mínimo 5 minutos antes para que las articulaciones y los músculos estén completamente preparados. Entre los dos géneros, las mujeres son las que presentan mayores problemas en las caderas, otra área del cuerpo que genera muchísimo dolor para ellas. Hay una tendencia o una inclinación hacia el sexo femenino, pero ambos sexos están expuestos a presentarlas. Últimamente, en la actualidad, se ha visto que ese grupo etario o la edad para presentar el desgaste se ha reducido. O sea, que hay personas jóvenes que incluso lo están presentando, porque no solamente está asociado a algunas otras enfermedades crónicas, sino que se ha visto que se puede presentar como secuela a fracturas, que pueden ser por accidentes ya sea laborales, tránsito, etc., que pueden llegar a un desgaste en articulación. La obesidad es otro de los factores, pero si usted siente pinchazos, dolor en la parte baja de la espalda, que llega hasta las nalgas y molestias causadas al caminar, debe visitar al médico especialista. Se ha dicho, bueno, que el desgaste, como digo, es una enfermedad crónica, entonces uno tiene que manejarla desde lo menos complicado, digámoslo así, que es la parte o manejo conservador, hasta la más complicada, que tal vez podríamos decir que es la parte ya quirúrgica, que es la última medida como para cualquier tipo de patología. Si un paciente presenta desgaste en rodillas, tobillos o cadera, debe cambiar su rutina de área de inmediato y seguir las recomendaciones de su médico. Gracias por ver el video.